Bienvenidos, esto es La Fuerza de la Voz y en esta ocasión tenemos como invitado a Jorge Domínguez, él es el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Bien, muchas gracias a sus órdenes. Al contrario, gracias por estar aquí. Y el motivo, el principal motivo de tenerlo aquí es para aprovechar este espacio que es un poquito más amplio que una entrevista para una nota periodística, que usted nos informe y nos explique por qué se da un aumento, por qué se da el aumento del agua, algo que empezamos a resentir ahora y más en este panorama que tenemos nada favorable para el bolsillo del consumidor final, del ciudadano de a pie, del ciudadano común y corriente que vive a través de su trabajo. ¿Qué es o por qué se da el aumento? Y si nos puede explicar así con palitos y bolitas, por qué se da el aumento. Bueno, ¿por qué se da el aumento? Porque así como a nosotros en lo personal nos suben los costos de todo, igual a la Junta de Aguas le sucede. Uno de sus insumos principales precisamente es la energía eléctrica. Es uno de nuestros principales costos. Entonces a nosotros también nos va a impactar tremendamente el aumento. ¿A ustedes como proveedores de...? Como usuarios de la energía eléctrica para proporcionar el agua. Es una tarifa que no se había movido en seis años, la tarifa domiciliaria. Poca gente se acuerda de eso. Si usted revisa sus recibos, a lo mejor le había cambiado por el efecto del IVA o de otras cosas, pero la tarifa no se había movido en seis años, nada más se había movido la parte comercial y la parte industrial. Desafortunadamente coincide ahora con esta serie de aumentos tan drásticos que hubo en otros renglones. Si analizamos en realidad el ajuste que hubo en la tarifa de la Junta de Aguas, no es algo que vaya a desbalancear significativamente a nadie. Primero, se cambió totalmente la estructura de la tarifa. Ahora ya no es por grupos de consumo. Antes usted, para empezar, el conteo mínimo antes era de 23 metros. ¿Todo mundo? Si usted consumía 15 o 18 o 20, la Junta de Aguas le cobraba a partir de 23, como mínimo. ¿Qué era de cuánto? En dinero era 252 pesos. O sea, a lo mejor su recibo decía, lectura anterior 40, lectura actual 50, usted consumió 10, le cobrábamos 23. ¿250 pesos? Sí, 252 pesos. Ok. Ahora, con el propósito de hacerla más accesible, sobre todo para la gente más necesitada económicamente, se bajó ese 23 hasta 10. Entonces, ahora la persona que en realidad consuma 11 metros va a pagar sobre esos 11 metros y en lugar de pagar 252, va a pagar 153 pesos. Ahí tenemos un universo de aproximadamente 100 mil personas que van a poder pagar menos en lugar de pagar más. Ok. No son 157, son 153. 153 con 70. Con 70. Ok. ¿Y aquellos que tienen el 157? ¿No hay ninguno? No. No. Ok. No. Ok. De 10 por 10 metros cúbicos, 153. Ah, sí. Exactamente. O sea, ahí va a empezar el conteo, sí, en 10 metros. Si usted consume 11, va a pagar 169. Ok. 12, va a pagar 184. Ok. Sí. O sea, hasta el metro número 18 va a andar en 248 pesos. Hasta ahí todavía no va a pagar más que el año pasado. Nada más, ¿cuál es el universo de usuarios? Nosotros damos servicio de 457 mil tomas domiciliarias. Y nada más 100 mil se van a beneficiar. No. Este, de los 457 mil, 95% de ellos, o sea, más o menos el 435 mil son tomas domiciliarias. Ok. Ese es el universo más importante de aportación de dinero a la Junta de Aguas. Esa tarifa no se había movido en seis años. Entonces, ya la Junta estaba en una situación un poquito difícil porque los costos seguían aumentando. Ok. Ahora, junto con el costo del agua que aparece ahí, ¿no? Agua y la cantidad. También tenemos conceptos de alcantarillado sanitario, derecho de extracción, saneamiento y tienen un costo. ¿Ahí qué sucedió? Sí. Ahí lo que vamos a hacer es que el 95% del recibo se lo vamos a cobrar como agua. Ajá. ¿Para qué? Para que no le impacte el IVA. Va a cambiar su recibo a la presentación que tiene. Es que yo me traje un recibo, ¿verdad? Sí. Aquí lo tenemos porque luego uno se pierde. ¿Dónde está? Luego uno se pierde en el abismo. En el próximo recibo que usted vea, el 95% lo va a ver en el concepto de agua. Y va a haber unas cantidades mínimas en saneamiento y los otros conceptos. Ok. Con el fin de no cobrarle IVA más que nada más en esa pequeña parte. ¿Sí? ¿Van a cobrar menos IVA? Exacto. ¿Y eso no les va a respingar gobierno federal? Vamos a cobrar el IVA del... Perdón por la palabra, pero... Vamos a cobrar el IVA del 16%, pero sobre menos conceptos. Menos tiempo. Menos dinero. Exacto. Bueno, se supone. Ya está estudiado esto de que es correcto. Ahora, por ejemplo, en estos recibos que dice que son los anteriores, que no es el que se va a quedar, aquí estaban cobrando por agua 157 pesos por 27 metros cúbicos. Ajá. Y luego, alcantarillado sanitario, 47 pesos. Ahí, ¿cuánto va a ser entonces? Ahora le vamos a cobrar, vamos a decir, ¿cuánto es el importe de su recibo? El importe total son 405 pesos. Bueno, haga de cuenta que le vamos a cobrar 400 de agua, ¿sí? Ajá. Lo de los otros conceptos y un pequeño IVA ahí porque nada más se va a basar en una pequeña parte de su recibo. Y, por ejemplo, en el caso de saneamiento, 155 pesos, ¿ahí también va a reducir la cantidad a partir del siguiente recibo? Como le decía, va a ser una composición totalmente diferente. Yo le estoy hablando de totales para que vea usted el desembolso que va a tener, independientemente de los conceptos. Porque cambió tanto esto que va a ser muy difícil decirle ahorita un porcentaje de lo que cobramos de agua, que antes era saneamiento, ahora no. Ahora la gran mayoría va a ser agua, ¿sí? Unos cuantos pesos de saneamiento, alcantarillado, etcétera. Una pequeña cantidad de IVA y vamos a llegar a un total que usted va a desembolsar en la forma en que yo le decía ahorita para que no le afecte tanto. ¿Qué se hace con el dinero de la Junta Municipal de Sanamiento de Juárez? ¿Se manda al gobierno estatal? No. Todo el dinero que se colecta, se recauda, se usa en la misma Junta de Aguas. ¿Y no recibe apoyo federal, de estatal? En ocasiones cuando hay algunas inversiones importantes se reciben apoyos de Conagua o de bancos internacionales o de otro tipo de entidades que generalmente son aportaciones a fondo perdido. Por ejemplo, cuando se hicieron las plantas tratadoras de agua, que no se hubieran podido hacer con los números que maneja la Junta de Aguas, porque esas son inversiones ya de muchos millones de pesos. ¿Qué se va a hacer con los grandes deudores de la Junta Municipal de Aguas no y Miento? Hay gente que está al pie del cañón cada mes pagando y hay gente que no. Y de todo, desde el que no tiene hasta los millonarios. ¿Les importa muy poco el pagar o no? Hay mucha gente de muy alto consumo que tiene una cuota fija, por ejemplo. Ya hemos detectado centros comerciales, domicilios, etc. Y les estamos poniendo su medidor para que paguen de acuerdo a su consumo. ¿Y todo lo que deben? En ocasiones cuando, bueno, la cuota fija era una manera legal de tener agua. Cuando detectamos una toma clandestina, eso es diferente. La cuota fija se la ponía la Junta de Aguas. Una toma clandestina era alguien que se conectaba con una manguera y punto. En ese caso se le puede cobrar retroactivamente hasta cinco años. Ya nos están marcando que nos tenemos que despedir, pero rápidamente, para no dejar de lado lo de ANAPRA. ¿Qué se va a hacer? ¿Hay un plan para hacer algo en esta parte? ANAPRA es un área que hasta donde yo entiendo no debió poblarse, precisamente porque no había agua. Entonces había muchas opiniones ahí en contra de que se poblaran. Bueno, se pobló, se pudo obtener agua, pero es una calidad de agua que nada más da para uso doméstico. Y se pusieron algunas estaciones de cosmosis para purificación de agua para uso humano. Pero hasta ahorita, sí, a corto plazo, es muy difícil pensar en una solución más importante. Muy bien. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Para servirle. Gracias, muy amable. Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Aguas y Ambiente. Nos vamos a un corte, volvemos.